¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Deporte Nacional que llega por cortesía de Vital Fuerte Bebible. Vamos a iniciar con imágenes en directo desde el Estadio Cementos Progreso, donde se está disputando un partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF, y en estos momentos se juega el segundo tiempo del partido entre Comunicaciones y Caledonia de Trinidad y Tobago. Los Cremas necesitan golear por cinco o más al equipo de Caledonia, por el momento el marcador es de dos a cero, a pesar de que el equipo bicampeón nacional ha tenido el control del partido, aquí una jugada que intentaba elaborar Comunicaciones, pero muy larga la devolución para Brian Ordóñez. Vamos a repasar lo que han sido hasta el momento las dos anotaciones en el encuentro, así iniciaba la primera parte, Comunicaciones llegaba a este compromiso con tres puntos, los que ganó en su visita a este equipo de Caledonia, allá en tierras trinitenses, y para llegar con aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda, necesita golear para poder después viajar a Toluca. Jairo Arriola ponía el primer gol del partido de esta manera, lanzándose ahí en procura del balón y cabeceando para el uno a cero. Luego vendría una jugada preparada ahí de Jan Jonathan Márquez, y Fabricio, o en este caso Francisco Joel Benítez, el defensa central paraguayo ponía el dos a cero, así que las dos anotaciones llegan de cabeza para Comunicaciones. Sigue en desarrollo el partido, ya en el segundo tiempo, y se mantiene el dos a cero. No le está alcanzando al bicampeón nacional para llegar con aspiraciones reales de poderse clasificar a los cuartos de final de esta Liga de Campeones. Bueno, vamos a dar paso ahora a los equipos de Liga Nacional, el deportivo Coatepec, que trata de mantener la calma su junta directiva después de los malos resultados. Hoy continúa entrenando con normalidad el equipo coatepecano. Se incorporó a los entrenamientos el tico Johnny Cubero, y en las próximas horas lo hará Tiarol Arzú, el hondureño. Se ha reforzado tanto en la defensiva como en la delantera. Se fue Gerson Tinoco. Esas son las novedades que presenta el equipo de Coatepec, que habla Johnny Cubero y también el presidente de este equipo de la Costa Sur. Creo que acá lo más importante es obviamente que el equipo tome una senda de triunfos, una senda de buenos resultados, y yo creo que nosotros venimos a colaborar, a poner nuestro granito de arena con esa ilusión y sobre todo con esa responsabilidad que tiene que tener uno a la hora de encarar este tipo de situaciones. Y por ahora solo se ha ido Tinoco. Él pidió su salida por la presión, quizá, o lo que sea, que no ha estado dando, no dio lo que se esperaba, se hizo a un lado y me dijo así tristemente que preferible él hacerse a un lado y tal vez eso ayuda al Deportivo Coatepec. Y eso es algo grande para una persona, admitirlo y decirlo. Pero le decíamos todo lo mejor a Gerson Tinoco, trabajador, no se dieron las cosas, esperamos que le vaya bien allá. Pero por el momento esa es la única baja y vamos a tomar partido por partido y a ver si necesitamos hacer cambios, lo vamos a hacer. Bueno, gracias. Ey, espérate mi amor, te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte ampolla bebible. Ah, listo. Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte bebible, una ampolla de energía para un día cargado. Sigue 2 a 0 el resultado de comunicaciones sobre el equipo de Caledonia de Trinidad y Tobago y otro partido que se está disputando en simultáneo en esta Liga de Campeones de la CONCACAF. El Galaxy le está ganando en tierras costarricenses al Club Sport Cartaginés. Es el deporte nacional aquí en T13 Noticias. Este segmento fue presentado por Vital Fuerte bebible, una ampolla de energía para un día cargado.